¡Hola! Visita el canalito de mi amigo Bebe Nubi, suscríbete, el link está en la descripción. ¡Hola! ¿Ya jugaste Apocalipsis Creepypasta? El más nuevo y divertido jueguito para tu celular o tablet. Descárgalo gratis en Google Play o en este botoncito de arriba. ¡Adiós! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videíto y en esta ocasión estamos en este jueguito de Granny. Así que espero que se diviertan muchísimo, que dejen muchos likes, que se suscriban y compartan. Vamos a comenzar con esto, a ver qué sucede. ¡Ay! Bueno, vamos a ver. ¡Ay! ¿Estoy en el jueguito de Granny? ¡Oh! Aquí está la camita. ¡Ay! ¡Ay no! ¿Pero en dónde está? ¡Tengo que esconderme! ¡Rápido, rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Aquí está la cochina de Granny! ¡Ah! ¡Ya me pegó! Pero es que entonces... ¿Cómo escapo? A ver, voy a entrar al cuarto. ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡¿Qué?! ¡Pero eso no se vale! ¿Cómo le voy a hacer para... para escapar de aquí? ¡Ay no! Es que eso ni siquiera se vale. Granny, de un solo golpe me pega. ¡Ay! Necesito la llave para entrar aquí. A ver. ¡Ay! ¡Ahí está Baldi! ¿Qué hace allí Baldi's Basics? ¡No lo sé! Aquí necesito otra llave. ¡Uy! ¡Uy! Me quedé atrapado aquí. Vamos a ver. ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Levántate! ¡Oh! ¿Qué es esto? Este juego sí que está embrujado. ¡Oh, ya! ¿Dónde está Granny? ¡Oh, Granny! A ver. Aquí hay una llave. La llave de aquí. ¡Oh, bien! Tengo la primera llave. A ver, a ver, a ver, a ver. Tengo esto, tengo esto. ¡Vamos a usarla! Listo. ¿Qué es esta batería? ¡Vamos, vamos, vamos! Quiero salir. ¡Oh, no! ¡Cuidado! Vamos a ver. ¿Y aquí cómo? ¡Oh! ¡Ah, sí! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que tengo que escapar! ¡Oh, bien, 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 bien! Aquí está esta nota. No viene nada. ¡Oh! ¿Qué es esto? Tengo que escapar de inmediato. ¡Tengo una batería de carro! Tengo la batería del auto. ¡Oh, ahí me puedo esconder! ¡Oh! ¡Pero qué auto tan feo! ¿Qué es esto? ¡La escopeta! ¡Oh, sí puedo formar la escopeta! Vamos a abrir. ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Ya sé para qué es esta batería! ¡No es del carro! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tengo que escapar! ¡Con mucho cuidadito porque... ¡Oh, no! ¡Ya perdí! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Nada más fue lo que me aturdió! ¡Oh, no! ¡Tengo la llave! ¡Tengo la llave! ¡No, no, no, no! ¡Necesito quitarme esto! ¡A ver! ¡Voy a colocar la batería! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Oh, no pude! ¡Mejor me voy! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo la llave de la casa de muñecas! ¡Ah! ¡Ay, me espantó esa! ¿Aquí qué hay? ¡Nada! ¡Vamos a brincar! ¡Mir! ¡Aquí hay algo más! ¿Dónde está ese atornillador? ¡Uy! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Código! ¡Vamos, vamos! ¡Tengo un código! ¡Tengo que escapar! ¿Dónde va el código? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh, no! ¡Cuidado! Porque me voy a venir a perseguir esta cochinada de Granny. A ver, ¿aquí qué hay? ¡Vamos a ver! ¡No hay nada más! ¡Ay! ¡Tengo que escapar de este Granny! ¡Bien, bien, bien! A ver, vamos a utilizar esta llave. ¡Oh, sí es así! ¡Bien! A ver, batería. ¡Llave maestra! ¡Tengo la llave maestra! ¡Vamos a usar esto! ¡Bien! ¿Qué más tengo por aquí? ¡Pues nada! A ver, no, no puedo entrar aquí. ¡Cuidado! ¡Uy, uy, uy! ¡Necesito escapar! ¡Arriba me están faltando cosas que recorrer! ¡Uy! ¡Pero no quiero ir, la verdad! ¡Porque no sé dónde esté! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Oh, no! ¡Te pierdo! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Pero no se vale eso! Granny, corre rapidísimo. ¡Oh! ¡Ya me quitaron todo! Tercer piso. A ver. Vamos al tercer piso. Vamos, vamos. A ver, a ver, a ver. ¡Uy! ¡Esta es lendrina! ¡Ay, qué miedo! Bueno, 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 bueno. A ver, no se abre. Aquí está la tabla. No, 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 no. No se queden aquí. ¡Oh! ¡Bien! Te lo alcancé a colocar. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ahí está otra llave! ¡Pero necesito! Necesito cerrar primero allí. A ver. ¡Vamos con la araña! ¡Ah, les puedo escapar de la araña! ¡Quítate! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oye, ahí está la araña! ¡Ahí está la araña! ¿Alguien ya le echó carne? ¡Oh, no! ¡Oh, vamos, 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 vamos! ¡Oh, la araña apestosa no me puede comer! ¡Oh! Ya no puedes venir para acá, cochinada. ¡Ay, está difícil! Me faltó recorrer acá. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Dónde está Granny? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Aquí está la mamá de eslendrina! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo con esa señora! ¡Martillo! Ya lo tengo. ¡Oh, tengo un bat! ¡Oh, no! ¡Creo que es Granny! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Abrir! ¡Ábrete! No hay nada. A ver. ¿Esto qué requiere? ¡No, no dice! Oye, es que esto tampoco se puede abrir. ¡Está difícil! ¿Aquí qué hay? ¡El pedazo de salmón! ¡Vamos a ver! ¡Ay, necesito correr rapidísimo por aquí porque me van a atrapar! ¿Pero cómo se abre esto? Ya no encontré más cosas. A ver. Llave maestra. Esa cosa no sé qué sea. Vamos acá abajo a ver qué hay. ¿Qué hay? ¡No se puede! ¡Puedo escapar por el carro! ¡Ay, ay! ¡Ya me atoré! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Necesito! Necesito salir de aquí. A ver. ¡Aquí está esto! ¿Qué es de la escopeta? ¿Cómo puedo salir? ¡Uh! ¡Ay! ¡Corre, corre, corre, corre! A ver. Es que ya hice. Ya había hecho eso. A ver, vamos a ver. Aquí tengo el código. Tengo esto. Bien. A ver. Rapidísimo. Puerta principal. ¡Ay! Es que no puedo hacer nada más. El desarmador. No tengo idea de para qué me pueda servir. Vamos a ver. Aquí está abierto. ¡Ay! ¡Un excusado! No, no, no. No hay nada más. ¿Dónde está la cochinada de Granny? Ya tiene tiempo que no la veo. ¿Dónde se pudo haber metido Granny? No lo sé. ¡Oh! Ya recordé para qué sirve esto. A ver. ¿Esto qué es? Ah. Esta es la de la casa de las muñecas. Ya recordé. ¿Para qué sirve el desarmador? Puedo entrar por aquí. Vamos. Vamos. Cuidadito. ¿Por qué? Porque esto se está poniendo difícil. ¡Oh! Sí. Aquí está. ¡Ay! No. Ya me quedé aquí. Vamos. 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 Aquí está la safe key. Oh. Sí está. Esta cosa es de aquí. Pero sí. No. Es de aquí. Es de aquí. Sí es esa. No. No. ¿Por qué no puede entrar? Ahí está. Oh. ¿Pero y ahora? No hay nada. No. 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 No importa. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Qué más me está faltando? Es que el martillo ya se usó. Vamos a ver, vamos a ver, rapidísimo. Vamos, vamos, vamos. Aquí tengo mi martillote. A ver. Con cuidadito. Pero es que ya no hay nada que hacer allí. Tengo una tabla. ¡Oh, no! A ver, Slendrina. ¡No, ya no hay nada más que hacer aquí! ¡Oh! A ver, bajo por aquí. Aquí está esta cosa. Cinco días. Eso no lo puede abrir tampoco. ¡Uy, está atorada el granny! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí viene! ¡Oh, no! Ya hice que empiece a atacarnos a todos. ¡Oh! ¡Bueno! Espero que se hayan divertido muchísimo en este videíto. Recuerden dejar muchos likes. ¡Suscríbete y compaite! ¡Oh! Ya con esto me despido y hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Ay, ese balde me da miedo!